Ay no, que feo. Mira que delgadita. Mira que delgadita. Mira que delgadita, ve. Pregunta a la décima dejo. La placa para ti. Tienes el número tres ocho. Yo le digo que antes a esta fila hacíamos palo. Si, cabal. Si, cabal. Es que volvamos a hacer pulgas. No se puede ya, ya. Ahora hambre. Yo si, yo quisiera volver a hacer pulgas. Angie. Es que no voy a terminar, mamá. Téremelo, porfa. Mira, mía, porque si no, no voy a poder comer. Ok, pero dijeron que nos enteramos ya porque las moscas. Si, dele, siéntense. Dele, díganse a Jenny vos. ¿Ah? Hola Jenny, como le dijo. Mira, esta está lleno vos. Oye. No, pero siéntense para que así le vayan sirviendo o sirviendo. Sí, yo le pongo que estando. Aquí se pueden sentar ustedes, ven esta mesa aquí y aquí también. Donde sea donde ustedes se sientan como. Eso, Lidia. No, ya empezó con todo. No, ya empezó con toda la Lidia. Fíjate que le van a dar con todo a tu chile. Sí, es que está bien buena. Todos los otros están pues. Tío Foncho. Tío Foncho. Usted, este es el más deseo que usted tanto quería, va. Como comer carne asada, con chorizo, chimor. Sí, porque miraste el Tegin Bitover. Ajá, sí. Hola, don. Hola, don. No habíamos visto el don. Y yo puro Anderson lo vi cuando venía ahí por ahí. Oiga. Ah, es verdad, que me invitó, doctor. ¿No has acordado? Ni se me acuerda, cabal. Ya no se acuerda. Felicidades. Sí. ¿Tres coras? ¿Tres coras? Tres coras. Tres coras ya, 76. Sí, cabal. Con todos. Ajá. Me alegra. Me alegra. Aquí hay, ven. Yo. Yo les acabo de contar a ellos que yo quería participar con ellos aquí. Ajá, quería un convivir con nosotros para tío Foncho. Sí, pero está bueno. Vaya, vaya. Yo creo. Vaya. Vaya, vaya. No les ha servido a ellos. Ah, vaya, pues. Lo que hay que tener cerca. Y ya están con... Puuu, chicas. Ya están con todo. Ya le metemos el diente. Le metemos diente ya. Ahí lo que tío Foncho diga. Oye. Ya le damos. ¿Ya tío Foncho le dan? Pues sí. ¿Al diente ya? Ah, pues al diente, dice tío Foncho. No, pues. Que ven, dicen. Que ven. Que ven. Que ven. Falta que den. Espérenme, mami. Que dicen. Ah, pues espérense. No la toquen. Una oración primero, dicen. Espérense. Una oración. Espérense. Una oración. Una oración, dice tío Foncho. El diablo ya casi terminó. No. Es que este es el bicho. Mira. Que Dios, fey. Va a ser una oración tío Foncho. ¿Viegan? Venga, anda tres. Una oración. Vaya, pey. Hagamos una oración. Vaya, pey. Hagamos una oración. Cuando estuviéramos todos pa ahorita. No todos. Yo ni te traigo eso lo Carlos. Con querer. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Dejen tapado ahí, ya terminaron. ¿Me vienen? No, todavía no. Vaya, ah pues solo espante la mosca para mientras Es que este diablo está desesperado por comer Siéntense Parado Parado, si Están desesperados por comerme Allá venía cuando yo, cuando Dígate a Tio Foncho, dígate a Tio Foncho Dígate a Tio Foncho La oración dijo, entonces apeside No, mentiroso Aquí tiene chorizo Aproveche ya que no han venido todos Alguien que quiera darle alguna palabra Allá a Tio Foncho De desearle De desearle muchos años De decirle Lo que representa Para él, para ustedes Hola Tia Yane Siéntese, siéntese Siéntese Tio Foncho Hoy es su cumpleaños Y yo quiero darle gracias Yo quiero darle gracias a Dios Porque le dio otro año más de vida Eso es una bendición Y quiero decirle que muchas gracias Por habernos invitado Créame que es muy especial para nosotros Porque, o sea, a pesar de que tal vez No lo conocemos desde hace años Pero con el poco tiempo que tenemos Le hemos tenido un gran cariño Un respeto también, sobre todo Y pues que lo queremos mucho Y aunque no es nuestro tío de verdad Pero lo queremos como nuestro tío Oiga Ese es el cumpleaños de Dios Que es el curtidito que hizo la vez Que es el curtidito que hizo la vez Que tenía yo Que es el deseo De una participación así pues Que no es gran participación Pero por lo menos Para nosotros es una gran invitación No nos habíamos tomado el atrevimiento De hacer esto Ni nosotros Y usted sí Hasta la Dina llegó Miren Yo también le quiero agradecer Bien, tío Poncho Yo le quiero agradecer Porque, bueno Siempre me han invitado a la casa Siempre me han tratado muy bien Y también por Decirle que cuide a aquel En las cuestiones del estudio Ahí lo voy a seguir socando Entonces, muchísimas gracias 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 Muchas gracias 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 Tío Poncho Un señor muy carismático Bastante social Amable La verdad Es un gran ejemplo Para toda la juventud Que lo han conocido Desde pequeños Y hasta grandes Y mayores Es un gran honor Para nosotros Estar aquí presente El día de su cumpleaños Y pues Gracias Como dijo la Bessi Gracias por haber invitado A toda la plaga Sabe que lo apreciamos mucho Lo queremos Y pues Nada Nos sentimos muy felices De estar aquí presentes Y espero que Que se me esté pasando De maravilla Y que Lo siga disfrutando este día Así que Felicidades Tío Poncho Por otro año más de vida Y primero Dios El otro año Vamos a estar presentes Acá Siempre conviviendo Con usted Y pues No se le olvide La invitación Todita la vida Todito el tiempo Ha sido bien Respectativo Con toda la gente Y bien querido Sí Y con todos Con todos Porque yo vengo Conocerlos Cuando vinieron aquí Y él nunca Se ha sido un problema Conmigo Y él siempre Toda la gente Siempre Lo ha querido A él Yo llevo 51 años De vivir aquí Y yo un enemigo Aquí no lo tengo Porque con mi papá Fueron queridos Todos Un enemigo No lo tengo Porque trataba La manera De guardar La distancia Y ese es lo que Que los problemas No crezcan Porque han habido problemas Pero los problemas Si uno quiere Los solventa Ahora Vaya Lulo Algo más Y sí Como les digo Es lo que les decía Todo el tiempo Fue el bien querido De la gente De la actividad De él Y también De los 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 De la cancha Todo Él Hablaba Con los Jugadores Y todo el tiempo A él Lo han respetado Y de la Comodidad La comunidad Creo que también Estaba agradecida Con él Porque él Siempre Andado En pro De todos Andado Rebuscándose Por todos Y yo tenía Ideas De una Comunal Pero nadie Quiso donar Un pedagito Para hacer Una comunal Allá arriba La escuela Cuando yo salí De la Vesco Ya quedó Ya el programa Para La escuela También Con El presente De la Vesco Con el Alcalde Pues firmamos Eso Y ya quedó Firmado Lo cual Pues costó Que le hicieran Pero ya Le hicieron Y yo Eran tres Proyectos Que quería Llevar a cabo Igual El agua Potable También Ayudó Bastante Que ha sido Como un líder Comunitario Que siempre Andado Velando Por los Intereses De la Gente Yo Trabajé 14 años En la Directiva El agua El agua Potable ¿Ves? Hoy ya no Hoy me quieren llevar A otra vuelta Trabajar Pero yo Ya no Hace 14 años Ya he trabajado Hay gente que lleve A esa Vesco Es que es un gran compromiso Sí, sí Hace 14 años Me llevé En la Directiva El agua Potable Y estando En el Hadesco Trabajando Y en el Hadesco Y en el Agua Potable Los dos Cargos Es como No todos Los días De vez en cuando Que se reúnen Y todo Y el Hadesco Otros 15 días Pero Reparaba Los tiempos De reunión Añadir Una palabra Para su cuñado O ex cuñado Usted una palabra Para su papa No pues Bien Ocupada La ley Solo le pido A Dios Que me dé Salud Para Seguirlo cuidando Porque Para mí Pues Ha sido un buen padre Y lo quiero mucho Y pues Hasta donde Dios Me dé vida Hasta ahí voy a llegar De cuidarlo De protegerlo Así como Él es conmigo Pues Es verdad Que yo Cuando yo Me vine de Oriente Que 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 Yo tenía 22 años Otro Otro Yo Me hubiera quedado allá Estaba joven Se llevó Mi mujer Aquí voy a hacer otra Aquí Viene de 20 años Viene aquí 20 tenía usted Pero no Yo Yo siempre Seguí Y Y hasta ahora Pues Yo le recuo A cuñado También Porque Ha sido Un buen cuñado Así que Nunca Lo vio Como desprecio Y Pero Que me dijo Lo quieren mucho Porque Nunca Lo vio Como desprecio Cuando Nosotros Veníamos A seguir Para allá Y Siempre Lo recibía Con el corazón Así que Siempre Hacerle huevito Javier Le voy a decir Hacerle huevito Frito Así es que Tengo buenos recuerdos Y Que Dios Le bendiga mucho Porque Y Dios Por lo que Lo ha prosperado A Gonzito Porque Ha tenido Un buen corazón Así es que La gente Que tiene un buen corazón Dios lo prospera Así es que Me siento agradecido Con Dios Y con Mochito Porque Siempre Lo ha extendido Bien Y que Culpa Muchos años Más Que Llega Llega Hoy Tiene tres Coras Dijo Que Llega El dólar Cuánto Tiene Tres Coras Llega Al dólar Ya Que Que Dijo Ya Güem Que Quedara Va a ponerse Bueno esto Vaya Entonces Tío Poncho Como Como todos Dicen Acaba Porque Por ejemplo No es mi tío De sangre Sino que Fue Tío Político Esposo De mi tía No No es Familia Mía De sangre Pero Yo desde Pequeño Recuerdo De que Yo lo veo A él Como Tío De sangre O sea Porque Es que para Mí Es tío Pues tío 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 A pesar de que Nomás De nombre Tío Político Pero para Mí Es un tío Pues porque Él ha sido Una persona Como dice el papá Que nos apoyó Cuando nosotros También necesitábamos Cuando veníamos Nos mandaba Aunque sea Con un quintal De Una roba De maíz O algo Este Porque tal vez Acá ellos Tenían Porque cosechaban Aparte de eso De que siempre Ha sido Respetuoso También Con todo No Nos ha visto Así como Como desconocidos Sino que Al contrario Siempre nos Recibía En su casa Con mi tía Rosa Entonces Eso es lo que hizo Que nosotros Todos Se ganara Su cariño Entonces Para nosotros Yo creo que Para todos Mis hermanos Para mí Es el tío Pues no No es que Una persona Desconocida Ni nada Porque no Todos los tíos Políticos Se ganan El respeto De un tío Hay muchas personas Que Ah El esposo De mi tía No dice Uno es mi tío Sino que El esposo De mi tía Entonces Pero él Desde pequeño Yo lo miro Como tío Y sigue siendo Mi tío Y va a ser Mi tío Hasta que Dios me regale Vida a mí O a quien sea Así que Felicidades Tío Foncho Y que Cumpla muchísimos Años más Por allá Anda Chambleando Vaya Entonces Ahora sí Todos de pie Por favor Por favor Vaya Don't pay Gracias a Dios Por este momento Nos ha permitido Todos los niños A pagar a nosotros Por darle Los problemas de vida Gracias a Dios Así que Que todos Quedamos El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo De un Espíritu Santo Quiere al corazón Que quiera 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 Señor Gracias a Dios Gracias a Dios Que quiera Que quiera Que quiera Que quiera Que quiera Bueno, buen provecho para todos. ¿Qué pasó? No, a coca que me dijo que le mandara un video de la gente. Ah, ok. Dele, dele, dele. Mándeselo. Ahorita que estamos comiendo todo.